¡Porque así yo lo quiero de verdad! ¡Pelotudo, cabezal! ¡Así es la concha de tu madre! ¡Es un tarado mental! ¡A que te parió! ¡La puta que te parió! ¡La puta que me parió! ¡Estás contento, Walter Nelson, la concha de tu madre! ¡Ay, Dios! ¡Dala, boludo! ¡Dala, boludo! ¡Dala, boludo!